hoy vamos a ver un deck muy difícil de jugar pero que cuando le agarras se puede llevar a n de max o incluso rey de duelos familia hacemos un nuevo vídeo de yugioh duelings el de que vamos a estar viendo el día de hoy es los espejos de ensueño por parte de ocelote ocelot no sé cómo quiere que le diga él nos pasó su deck más las repeticiones parece ser que llegó a n de max con él y también hay otras dos personas que llegaron a n de max dentro de duelings meta por aquí estará apareciendo la evidencia y es que este de recibió un nuevo soporte en la última caja y también en la última build box tanto striker expansion trajo algunas nuevas cartas como este wey que es un buen buscador también las cartas del extra de también el cambio de cartas ya tiene que estar el extra de la build box nos trajo las cartas de trampa junto con esta carta de magia cual bill box es es la de midnight terror vale entonces explicación rápida del deck porque ahorita ya en los duelos van a ver cómo se mueven si primero que nada la nueva trampa te puede sacar ambas cartas de campo una se va a ir a tu campo y el otro al campo del oponente ya con eso tus monstruos van a poder hacer sus cambios cuando sea ya que ya saben si tienen el de luz pueden cambiarlo por el de oscuridad siempre y cuando tengan el espejo contrario es decir si tengo a esta y tengo el espejo de luz puedo sacrificar a esta para invocar a la de luz y cuando son invocados por el efecto del otro es cuando activan sus efectos esta es la principal la ur ya que te busca cualquier cosa una carta espejo de un sueño en general puede ser carta de magia puede ser monstruo hay siempre vamos a buscar la carta de magia nueva ya que está cuando la activamos podemos añadir un monstruo espejo del sueño además que si tenemos el espejo de alegría creo que es nos buste ataque y si tenemos el espejo de ensueño digo del de terror perdón le desbuste al oponente entonces ya con la carta de trampa como vamos a tener los dos en el campo vamos a tener mil de diferencia y otra cosilla es que también dije que los monstruos se sacrifican pero si tenemos la carta de trampa está en lugar de sacrificar a los monstruos los monstruos se van a ir al de haciendo que se puedan reciclar una y otra vez además recuerden que cada uno nos va a activar sus efectos de invocar otra cosa una vez por turno las en un mismo turno no puedes hacer doble cambio del mismo monstruo vale otras cosas importantes para explicar es el que destruye monstruos entonces este va a ser tu más importante y este otro nuevo que es otro buscador decimos cada modo normal o especial podemos añadir a neiroi a cuál es su otra versión su versión luz y ésta se puede invocar si es que tenemos a otro monstruo en el campo pero éste aparte podemos sacrificar otro monstruo en espejo de ensueño para elegir un monstruo espejo de ensueño y añadir una carta de espejo de alegría o de terror dependiendo de cuál mención ese monstruo y aparte invocar al monstruo que habíamos seleccionado en posición de defensa pues básicamente como éste se invoca sacamos a ésta éste se invoca de manera especial y luego la sacrificamos con el efecto con otro efecto de éste para poder invocar a otra cosa desde el de dependiendo lo que necesitemos ese es nuestro principal combo pero bueno ya la última carta es el caos carta de juego rápido que nos ayuda a invocar a un monstruo de fusión espejo en sueño que si tenemos los espejos principalmente el de terror es el que más queremos también podemos desterrar monstruos desde el cementerio ya con eso nos pasamos ahora sí al extra deck el principal va a ser éste que por desgracia está en la caja pero bueno ese ser igual que la otra carta es lo bueno no no pusieron más cartas uvrs el otro es el que es de el cambio a cartas pero este porque es el principal primero que nada ambos monstruos son de los dos atributos tanto luz y oscuridad así que tengan cuidado con eso pero también una vez por turno podemos negar el efecto de un monstruo que active su efecto es un efecto rápido entonces nice y ya luego también si el espejo alegría está en el campo el espejo de luz pues efecto rápido podemos sacrificar esta carta para invocar a la otra fusión desde el deck extra en posición de defensa ahora sí que es lo que hace esta cosa también se trata como las dos atributos y si otro monstruo que controlas es sacrificado excepto durante el damage puedes seleccionar una carta en el campo y destruirla como dijimos todas las cartas de estas cosas se sacrifican para poder activar sus efectos así que vas a poder destruir una carta extra muy bien lo único que no sé si también se cambia esta carta en disposición de su dueño es destruida por el efecto de una carta adversario puedes invocar de modo especial un monstruo espejo de ensueño desde el cementerio excepto este mismo entonces y siempre sí o sí vas a querer hacer la fusión con este para que éste pueda volar o sea se pueda quitar pues en todo caso y dejar al otro way pero éste no se puede quitar este sí tienes que esperar a que se destruya para poder revivir otra cosa entonces nada más para que tengan cuidado con eso y a lo demás del extra deck ya lo puede rellenar con lo que tú quieras digo porque siempre nada más juegan dos copias de cada uno de estos y listo casi todo el mundo juega 30 cartas y es que si son muy necesarias casi todas las cartas de hecho o se incluso nada más tiene dos copias de estas y dos copias de cada una de las espejos y parece ser que le funciona muy bien pero si la mayoría juega hasta 30 cartas él decidió no jugar staples y nada más jugar puramente el arquetipo pero si muchos juegan de que 34 staples en sus decks y bueno como habilidad creo que pueden ser muchas habilidades pero él eligió intercambio de campo simplemente como ya dijimos con el espejo dio con la fusión perdón quieres más que nada el espejo de terror entonces en todo caso podrías cambiar el espejo de luz por el de terror y listo también si tienes más de uno que de otro por ejemplo si tienes más de luz que la oscuridad pues puedes poner el de luz primero y ya al final del turno se puede cambiar por el otro y listo así ya puedes nivelar tus cartas pero bueno familia ahora sí los dejo con las repeticiones espero se diviertan el primer duelo que vamos a ver es un duelo extra de hecho incluso van a ver que luego ocelote va a cambiar de personaje ya vamos a ver a otro personaje siempre pero si además es un duelo extra vale es contra un shira nui un cae va usando chira nuis habilidad vamos a acelerar un poco escudera saca sacar otro wayne saca el 6 hace otros 5 salga shogun aquí pensé que iba a ir al link pero no entonces nada más dejó esto y dije guay qué pedo pero bueno porque no lo sabía jugar todavía los shira nuis entonces aquí nada más deja al monstruo de 1900 dos cartas boca abajo saca las dos cartas de campo gracias a la trampa ahora sí hace el link sacrifica para poder sacar al de luz se revive y hace la fusión de una vez recuerden la fusión también puede usar desde el cementerio vale activa habilidad recupera todo tira al cementerio todas esas buenas de tierra más bien va a ser otro sincro saca el 6 la escudera roba una carta samsara recupera a robar una carta vale no no negó ningún efecto porque está esperando a que haga este y ahora sí ya que lo hace se lo niega no puede hacer nada este activa su efecto para cambiar de posición a los monstruos y que los puede sacar una carta más y esto sigue robando sus cartas vale saca la carta de magia continua activa para poder buscar otro monstruo el de nivel 8 de luz sacrifica para sacar a otro y ésta puede invocar al de oscuridad destruye la carta esa estrona destrona bueno no estrona más bien no se pueden destruir vale tiene al mezuki calis prohibido para que no pueda negar pero lo cambia cambia de una vez calis prohibido ahora sí ya no puede cambiar monstruo para que se pueda destruir y parece ser que se le acaba el tiempo como que le pensó demasiado de ese shira nui pero si muy probablemente estaba aprendiendo a jugar al igual que ocelote estaba aprendiendo a jugar también los dream mirror los estaba perfeccionando pero bueno con esto nos damos una pequeña empapada de lo que hace el deck así vámonos a los buenos duelos dámonos a el primer duelito así que todos fueron grabados en leyenda vamos a ver cómo le va a o si empieza con nada más una carta de monstruo y dos cartas boca abajo para hacer que no pudo hacer mucho y el otro es un galaxy ice habilidad busca dos cartas enseña a bueno tira el cementerio ese más bien valiente enseña el vaporizador ahora sí lo invoca y copia el ataque del otro way activa las dos cartas esta carta saca las dos espejos y se sacrifica para sacar la otra de ensueño poder buscar otra carta la carta de juego rápido sacrifica para poder sacar otra vez la de nivel 1 activa efecto se invoca manera especialista activa el efecto para sacar la otra y también activa su otro efecto y está activa efecto destrucción vale soldado la galaxia se invoca manera especial saca otro soldado de la galaxia y tiene la expedición de la galaxia ok saca otro nivel 8 hace link para recuperar a uno de los galaxy me imagino que ya tiró dos galaxies al cementerio y tiene otro soldado de la galaxia claro el que buscó invoca invoca semana normal se invoca manera especial el de nivel 8 ahora sí puede hacer exit y tiene una negación en se activa efecto no sé quién seleccionó ni idea pero bueno auto destruye vale invoca se lo roba pero son efectos rápidos así que se regresa para poder sacar otra y la cagó el oponente saca otra vez la de luz busca otra carta para la carta continua arte continua busca el otro monstruo hace link link uribo y todavía tiene carta de magia no si ya todavía tiene la fusión puede fusionar desde el cementerio y ahora sí saca el de oscuridad de fusión destruye destruye adviento vuelve a sacar a saca el clavo dragón claro lo puede voltear ahorita sacrifica pero activa efecto y se lo niega y ahí con eso ya le paró todo ggs o se se lleva ese duelo siguiente duelo contra un antinomi ya estás en la copa que hace vale antinomi que tenía racha de 4 son los tgs vamos a ver esta vez empieza ocelote empieza con el traidor busca ni ori se invoca de manera especial se activa el efecto se sacrifica para sacar otra carta y el otro busca la el espejo saca la carta de magia gracias a esta carta continua busca el de oscuridad de nivel 8 doble set saca primero los espejos hacia la carta de trampa habilidad muestra un monstruo de nivel bajo para sacar la carta de magia ok cierta de magia descarta para poder robar dos cartas buscar dos cartas hace la fusión con un monstruo en el campo y un monstruo del cementerio saca el de oscuridad y éste saca a los que se invocan de manera especiales se va a ir por esa invocación extra misceláneo busca un monstruo saca la libélula de una vez se invoca de manera especial este y así puede hacer 5-3 hace el pájaro cláusulas sacrifica no activo el efecto nada más se cambió vale hélice revive se cambia por otro saca este el de cómo se llama el de luz activa su efecto también vemos un montón de cosas pasar que también está activando el fin de la supervivencia para destruir su carta y poder destruir otra carta ahorita vamos a ver que selecciona vale lo que sí es el efecto de ésta como se sacrificó ésta y se invocó bueno la de luz y se invocó la de oscuridad al hacer eso pues ésta activa el efecto de poder destruir una carta en el campo no sé cuál seleccionó se me fue pero si se va a poder hacer de algo entonces quita el campo quita el monstruo para quitar el campo de una vez es el cambio antes de que se lo quite y y también invoca a este wey de manera especial gracias al efecto de oscuridad perdón si pasa todo tan rápido pero es que como se encadenó todo pues bueno éste activa su efecto para poder destruir otra carta destruir al cláusulas como aparte está busca la carta de trampa se activa el efecto busca otra carta esto es en la en face recuerden hasta la en face pueden buscar y ya nada más le dejó un solo monstruo y por lo tanto no pudo hacer mucho en su turno ya saben que estos güeyes si necesitan hacer por lo menos dejar algo decente en su campo y lo interrumpes demasiado y y es a lo que se dedica este de hacer un poco de interrupciones y hacer sus cambios de monstruos a flotar siguiente ahorita es contra un misar no sé si son los está que un vamos a ver no es chira no es los chidas staples vale activa la carta de magia busca al traidor traidores invoca para poder buscar otro monstruo buscar de nivel 3 también de luz contraparte tengo camina especial activa los efectos este sacrifica y este puede sacar a otro otra carta perdón esta busca la carta de trampa vale activa la magia activa la fusión de una vez ahí está la fusión de oscuridad y deja dos cartas se activa la carta de trampa para sacar los espejos y activa la otra carta está espejillos recuerden que la trampa es muy importante para poder recuperar sus cartas para que no se vayan al cementerio simplemente vale la espada activa efecto pero se lo niega de una vez no no puedes desterrar invoca la escudera saca otro monstruo sacrifica para sacar a este sacrifica para sacar al otro y como se invocó otro puede destruir una carta ya no puede hacer sincro sarcófago tira a la escudera para robar una carta y descartar otra mira es que tenía el mesuki en la mano por eso lo hizo muy bien jugado también hace el cofre para tirar el alma espíritu shiranui y así puede destruir una carta destruye a ese vale pero al ser destruido puede revivir a otro wey como que no la leyó pero bueno activa efecto revive se activa el efecto revivir las dos cartas pum pum puede hacer link link 3 la yuki ona y hasta ahí lo dejó supongo que vio que ya no podía hacer lo de la habilidad porque no tenía ningún sincro en el cementerio precisamente le paró todos los sincros y también como no se desterró ningún cantante pues no pudo revivir a los cantantes entonces yo creo que ahí el jugador tuvo que haber ido directamente a un sincro 7 y ver qué podía hacer con eso pero bueno se supongo que no estaban acostumbrados a jugarle contra el dream mirror el dream team bueno ese es el deck si está muy complicado de jugar digo si si es mucho combo pero ya una vez que le vas agarrando ya una vez que sabes que la fusión es tu más importante monstruos y que todo lo demás es para buscar para sacar tus cartas para poder hacer más fácil el movimiento del deck ya puedes hacer muy buenas disrupciones pero bueno familia eso era todo por este vídeo recuerden dejarle like si les gustó también agradecerles por haber visto este vídeo agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo de moda todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye